Hola y bienvenidos de nuevo a otra nueva edición de... vamos a jugar a... bueno, a Oblivion. Vamos a coger la última partida que habíamos guardado, en la cual nos habían ofrecido un trabajo para el gremio de asesinos. En un principio, yo normalmente no suelo ser de los que suelen utilizar este tipo de trabajos, pero... En horas de la continuidad, porque si no, luego no me voy a acordar. Vamos a viajar directamente donde nos habían dicho que teníamos que ir. Lo que pasa es que yo creo que a este emplazamiento no podemos ir hasta que no lo hayamos visitado. De todas las zonas por las cuales podemos ir, yo creo que lo mejor será que pille la cabaña de Roland... La posada más cercana, que es la posada de Waumanet, que está justo en las afueras de la ciudad imperial. Así que vamos a cogerlo. Y vamos a comprobar cómo han quedado las teclas. Las teclas han quedado bien. Perfecto. A ver si podemos coger esta maniposa. Uf, usted me ha soltado mi propio demonio. Bueno. ¿En qué dirección es? Vale, creo que ya con esto... Estamos pillando bien la dirección. Así que vamos a hacer esa posada. A ver con qué nos encontramos. No sé si hemos visto a tercera persona. Ya puedo sacer... No sé si me encuentre alguien por aquí. Es que un buen lugar para hacer emboscadas. ¿Qué estoy viendo por aquí? No me extrañaría nada, por cierto. Voy a cambiar de armas. He encontrado fuerte de virtud. Esto parece un dungeon. Ay, el instinto de exploración. Fuerte de virtud. ¡Un lobo, un lobo! Menos mal que nuestro dios olillo es bastante... Es bastante mejor que nosotros en algunas cosas. Bueno, la mayoría, la verdad. Espada larga enana equipado. Y esto lo acabamos de escurrir, así que... Vamos a echarle un vistazo. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Me voy a detectar vidas. No detecto por ahora nada. Hay un zombie Los zombies no me gustan nada Más que nada porque suelen llevar enfermedades Y suelen estar bastante podridos Carne muerta, que bueno, pesa demasiado para el valor que tiene Y por ahora no estamos infectados, lo cual está muy bien Perdón por el... Hay un esqueleto al otro lado Lo estoy escuchando Así que... Hay un esqueleto al otro lado No, pues no aguantan nada Oh, pero eso es un fantasma Esto sí que... Esto sí que va a ser una contrariedad Esto sí que va a ser una contrariedad Vamos, es que... Vamos, diablillo Tú que puedes Creo que me ha visto a mí ¿Pero cuánto hay que darle a estos bichos para que se mueran? Y hasta que no tiene efecto Qué bien Me encanta Bien, 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 bien Lo imaginaba Para que esté metido en un buen lío Vale Menos mal que tenía un objeto mágico Bueno, esto tiene bastante valor para... Esto tiene bastante valor para el peso que tiene Y... La harina de hueso No está mal, pero... Tampoco es algo que... Me parezca increíble Trampas Estoy viendo trampas Otra trampa Y... Trampa y trampa O sea, y no hay manera de desactivarla Por lo que veo Y estoy escuchando Otro esqueleto Estoy viendo trampas A un poco más lados Esto creo que era el 6 Sí No, pasó de las flechas de hierro Que ya tengo demasiadas Ok, el atletismo ha mejorado Perfecto Ah, por cierto Alguien me había preguntado Cómo se pillaban Los... Lo que serían Los rasgos que hay en Skyrim Que te regalan cada nivel En Oblivion no hay En Oblivion lo que pasaba Era que cuando conseguías Un 25% Un 50 Un 75% Y un 100% Te daban una habilidad especial En este caso me parece Que me acaban de regalar algo Tu lado siempre ha sido ¿Por qué caminar si puedes correr? Ahora todas las millas corridas Y las horas nadadas Han dado su fruto Es aprender de atletismo Tu pilla de fatiga Por correr y nadar Será el 75% de lo normal Vale, esto seguramente será Porque he conseguido un 75% En atletismo Y es correcto He conseguido un 25% en atletismo Perfecto No me he pillado esto Por muy poquito Y cómo se ha activado Por cierto Y ahí hay otro Muy bien Esto quizás lo podría activar Pero Me parece un poco así ¿Cómo puedo activar esto? No ¿Cómo demonios lo ha activado? ¿Se activa Simplemente por presencia? Sí Es lo que parece Y eso parece un zombie Así que Vamos a ponernos Y a correr zombie Bien Acabo de subir de nivel Otra vez Hay otro fantasma Por allá Hay algo Hay otro fantasma Por ahí Ha estado atacando Al Al pobre Al pobre esqueleto Al pobre ¡Suscríbete! Bien, hemos conseguido otro poquito de ectoplasma y aquí tenemos un cofre con algo de oro, bien, más trampas hay por aquí, quizá. Bien, eso tiene mala pinta. Bien, vamos, por esqueleto, ven aquí. Bien, este aguanta bastante más que el otro. Pero bastante más. Pero mucho más. Bien, eso que parece una... ¿Eso que lleva? Porque es un escudo de trigo. ¡Oh, el huevo a ver! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Ah! 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 ¡Uf! Menos mal que mi esqueleto es mazo de acero que hace daño 3. Lo que está interesado es con el escudo que lleva. Un niño de jade. Mola. ¿Dónde estará el escudo? ¿Dónde está el escudo que no lo veo. ¿Dónde está el escudo que no lo veo? Necesitaré algo de luz. Aquí está. Escudo de acero. No. No. Vale. Por aquí había otro cofre. Que vamos a saquear Un momento de jade Nos estamos forrando Gracias a esto Parece que hay ahí Un Zombie ¿Dónde estoy? ¿Qué es? Vale Vale, he hecho todo el recorrido Vale, esto es un... Esto ya lo había matado yo Con lo cual esto es la salita Lo que puedo hacer es probar A ver si podía pasar a... Ah, por el cofre que me dejé Vale, vamos a probar Me he comido algo de daño Pero... Aquí no hay nada Y aquí no hay absolutamente nada Pero bueno Tenía que probarlo Ah, y el godero Bien Me parece que no va a haber mucho más que pueda probar A robar Bueno, continuamos para la cuesta Que por cierto Estamos a... Ah, estamos que sea a punto de llegar ¿Qué es esta gente? ¿Qué es esta gente? Todo el mundo dice que hay problemas en Kabach La toda la ciudad se destruyó Solo un poco de sobrevivientes Por cierto Por cierto, ese señor de ahí parece un bandido No, es un demonio Es un diablillo Bueno, pues vámonos por ahí Vámonos de aquí Antes de que nos ataque el diablillo ese que estoy viendo en la lejanía Aunque creo que se nos va a tirar encima enseguida Que lástima Ahora sí me lo puedo ahorrar Que no tengo el menor interés No tengo el menor interés en pegarme con él Uy, ¿esto de aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? Parecen letras rúnicas como si fuera Duemer Quizá Que es un poco demasiado vasto Qué cosa más curiosa es que se encuentra uno por ahí Y me estoy repensando eso de meterme en el gremio de asesinos Es una buena oportunidad Es una buena oportunidad para hacer las misiones del gremio Porque son interesantes Pero ¿Portón de pel? Puente viejo ¿Portón de pel? Esto parece una posada Sería interesante Si no fuera porque estamos un poco ocupados Lejavin Creo que era Habrá vil No, esa es la dirección realmente Aunque bien mirado Ahí quizás podríamos encontrar a alguien que nos compre cosas Vamos a volver Vamos a volver A ver qué nos encontramos A ver qué es este sitio Hola ¿Qué dan mis rumores? Ajá Esto es una casa Y además Ahora que lo pienso Deberíamos Mirar de descansar en alguna parte Pero esto Portal de pel Vamos a ver Esto es una Sí Es una posada Hola señora Hola ¿Qué dan mis rumores? Bien Vamos a ver qué podemos ¿Qué te puedo vender? No te puedo vender casi nada Pero bueno Vamos a ver Antídotos de veneno Eso es interesante Y las pociones también No tengo tanta basta Pero por lo menos comprar una siempre irá bien Y... No tiene camas No, no es una posada O sí Pero no ofrece cama Es un poco raro Es una posada Bueno, supongo que a lo mejor están completos Solo tengo el zorro gris y rumores Curioso Bueno Tocará continuar camino Cueva del cuerno Me parecería interesante Ostras, una cascada Una bonita cascada ¡Y un oso! Hay un oso ahí En la mitad del camino Pues tocará Enfrentarnos a él Al temible oso Vamos a prepararnos para morir Uh, no estoy haciendo casi nada Qué bien Qué bien O sea Eh, esto, ¿qué? Menos mal que se ha quedado Bug De mala manera Pero además Ya se inició quien se queje Uff, me he quedado sin Es un poco pequeño, ¿no? Oso negro Bueno La piel de oso Pues No, ya No tenemos suficiente espacio para esto Vamos a agregarnos acaso Creo que me he desviado Tengo la sensación Cueva del carbón Sí Me he desviado también En otras condiciones Exploraría más Pero Me estoy desviando mucho Para volver a venir aquí Eso de ahí Que hay por ahí delante ¿Qué es? Son cielos Vale Está muy lejos No, está en el próximo recodo Para eso aparece otra capilla Y No sé si nos atacará algo más No, ya hemos llegado Donde teníamos que llegar Descontrar La posada del mar Presagio Vale Bueno Pues ya que hemos llegado Vamos a intentar descansar Antes de Llegar por aquí ¿Quién es Este señor guardabosque Del ejército imperial? Que dispara muy mal Por cierto Un poco desviado Hablando de oscuridad Quizás las prácticas de tiro Las podrías hacer de día Bueno, adiós Ajá Yo lo tomaré en consideración Gracias Bueno Muy buenas Sí, qué cosa más rara Está bien Pero primero contame cosas de Rufio Bueno, es lo que cuenta Es cierto Vale Toma, le has que lo cama Sí, que me la quedo Vale, perfecto Pues vamos a ir a Bien, mira A la izquierda Vale Esta es nuestra cama Así que vamos a descansar No mucho Cuatro horas O sea Creo que no estará tiempo Luego Bueno Hemos ascendido a nivel 10 La fuerza no la podemos subir La inteligencia no la podemos subir Y Con lo que nos estamos recorriendo Ya para resistir Al ataques magiques Y regenerar magia También nivel de fatiga Destrucción, alteración Y restauración Vale, sí Vamos a subir otra vez Muy bien Hemos subido todo esto Vamos a hablar con Rufio A ver qué se le ofrece Está abajo Por lo que nos ha dicho el posadero Al que, por cierto No hemos mirado Si le podemos vender algo Vamos a ver si le podemos vender algo Porque se llega a posar el mal presagio Por cierto Vale, vale Si no tiene historia Un poco Creo que no le puedo vender Espera Sí que le puedo vender cosas Y de hecho Le puedo vender hasta Cosas Robadas Interesante Esto no hay mucha gente Que te lo haga Sí, sí No es por lo que estoy viendo Bueno, vamos a ver A cuánto nos encontramos aquí Este señor Rufio Ah, vamos a hablar con Rufio A ver ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué quieres? No he hecho nada Oh sí, Rufio ¿Qué está haciendo? ¿Está intentando huir? Sí, está intentando huir Rufio está huyendo Para salvar su vida Vale, no me dejan muchas elecciones De lo que puedo hacer con él Ah, espera Estoy intentando sacar el arma Pues muy bien El hombre llamado Rufio está muerto La próxima vez que duerma Lucy en la chance Podrá visitar una vez más Y completará mi entrada De la banda de oscura Vale Ok Podemos descansar aquí Si queremos Por lo que veo Vamos a intentarlo Así La actitud se ha terminado ¿Cómo sé esto? Vendrás que el hermano oscura sabe muchas cosas Porque tú ahora eres parte Bueno, también es porque he descansado en la misma habitación donde he matado a la víctima Quizá ¿Y ahora qué? Ahora Embracias tu suerte Porque la salvación de Rufio es el signo de un covenante La manera de ejecución Tu signatura Rufio La sangre La ink Uh-huh Como un presidente de la Cámara La Cámara La Cámara La Cámara La Cámara Vale Vale Por cierto, ¿Quién era Rufio? Rufio Rufio Lies Dead Well Done The family Will now welcome You With open Arms ¿El convenio? Know This Every dark brother And sister Is a child Of Scythus He Whom we call Scythus Has many other names Chaos Doom Discord Scythus Is the Void We Of the dark brotherhood Serve The night mother Who is the bride Of Scythus The night mother Rules her children With a terrible Black hand The black hand Is the ruling body Of the dark brotherhood It is made up Of one listener And four speakers Four fingers And a thumb If you will As a member Of the dark brotherhood You must abide By the five tenents They are the laws That guide And protect us ¿Cuáles son los cinco principios? The five tenents Are as follows Tenent one Never dishonor The night mother To do so Is to invoke The wrath Of Scythus Tenent two Never betray The dark brotherhood Or its secrets To do so Is to invoke The wrath Of Scythus Tenent three Never disobey Or refuse to carry out An order From a dark brotherhood Superior To do so Is to invoke The wrath Of Scythus Creo que todo Invoca la ira De Scythus Tenent four Never steal The possessions Of a dark brotherhood Or dark sister To do so Is to invoke The wrath Of Scythus ¿Qué me dices? Tenent five Never kill A dark brother Or dark sister To do so Is to invoke The wrath Of Scythus Ajá Vale Pues ya nos veremos En Scythus You are now One With the dark brotherhood Visit O'Chiva At the Scythus And your New life Will begin Vale Pero bueno Eso quizás será En otra ocasión Por ahora lo que haremos Será Volveremos al camino principal Iremos a la siguiente ciudad Que nos tocaba Y cuando terminemos Entonces ya nos Plantaremos el hecho De ir al mandado oscura O no Así que Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima